Hola amigos, soy Akari Vine aquí a luchar a Japón, bueno, a aprender Y aquí los amigos del programa que vale La primera entrevista en Japón Así que, tienen que verla La entrevista que vale en Japón Ya, oye Akari Vamos a ir con la primera pregunta, ya? Ya ¿Cómo fue tu llegada a Japón? Cuéntanos un poquito Mi llegada a Japón, así como Sin resumir atrás, sino llegada Fue... Bueno, yo cuando salí de Chile Le dije a la Comando Bolshoi Llego en dos días a Japón Y ella me dijo así como, ¿qué? Y yo, sí, ya Porque como que yo le mandaba mensaje y todo Pero no me creía Entonces, yo llegué a Japón y me dijo Pero quédate en un hotel Y al otro día ven aquí al dojo Me quedé en un hotel Llegué al dojo y estaban en la entrada Estaban todas las luchadoras así en fila Así, esperándome Y yo bajo con las maletas La Comando Bolshoi me dice Hola, Benita y todo Y me dice que bueno Porque hablaba un poco español igual Y ahí me recibieron Y había una luchadora que hablaba español Que la trajeron de otro lado Y ahí empezaron a preguntarme Por qué estaba Pero en sí, no, me recibieron súper bien O sea, que la Comando Bolshoi Ella me decía que era algo demasiado bueno Para ser verdad para ella Que alguien así, literalmente del otro lado del mundo Quisiera aprender con ella Claro, literalmente del otro lado del mundo Sí, entonces eso ella como que no lo creía No, y quizá a lo mejor Ni siquiera sospechaba que Alguien la conocía de tan lejos Claro, y era así como Hay en Chile, ven lucha libre Hay lucha libre Y yo así como Sí Hay edificios No somos tan Claro Así que por ese lado A mí me recibieron súper bien No hay que decir Qué buena Oye, la segunda pregunta es Tú, bueno Tú llevas poco tiempo luchando en general Claro Por lo que tengo entendido O sea, mira Yo en cuanto por ejemplo Chile Chile Yo la primera relación que tuve con lucha libre Fue en el año 2008 En una agrupación que se llamaba Arral En San Antonio Ahí yo iba como Iba a ver la lucha y todo Después me llamó la atención Como aprender a luchar Me acuerdo que ese tiempo estaba a bortes Y le pregunté si podía entrenar A mí me dijo que sí Y no hay un problema En ese tiempo yo tenía como 14 años Ya empecé a entrenar y todo Y en el 2009 Empecé a hacer como intervenciones pequeñas Y todo eso Y en el 2009 2010 De haber luchado como 3, 4 veces así Y a todo reventado Pero la última lucha que tuve en Santiago En una agrupación que se llamaba MCL Fue que yo dije No Yo Si me vuelvo a subir a un ring Yo quiero ir a aprender a Japón Y ahí fue Ahí fue Oye y ya Cuando La siguiente pregunta es ¿Cómo ya hiciste el contacto? ¿Cómo comenzaste a relacionarte con Comando? Mira Fue Porque Bueno yo la buscaba en internet Y no me salía nada Después me salía un fanpage Ya Y le Y le mandó un mensaje Este mensaje se me había mandado como el 2006 No perdón 2016 Le dije como que si uno iba Y todo Y ella me dijo que si tenía experiencia en lucha Yo le dije que muy poca Entonces si yo quería ir Quería venir a aprender Y la lucha me dijo Eres bienvenida Eso fue como la única contexto ¿Cachai? Porque después Era solamente like Como Ay si Y si yo voy Me puedo quedar ahí Like Puro bonito ¿Cachai? Y yo así como Pero Ya Y Y claro Ella después me dijo Que si era bienvenida ¿Cachai? Pero que los japoneses son súper Terribles para hablar por Facebook Por Si Son malísimos 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 Entonces Entonces De ahí empezaron los primeros contactos 2017 Y el 2018 Yo otra vez mandé Porque Yo ya como que estaba así Decidía El 2018 Dije No A mí me gustaba mi trabajo Y todo Pero Mi sueño del 2009 Era venir a Japón A aprender con ella Ya Entonces Era como No Yo tengo que ir a Japón Si lo intento Lo intenté ¿Cachai? Si me va mal Bueno Vuelvo a los tres meses a Chile Y era Y sigo con mi vida ¿Cachai? Claro Es que en el fondo es Tirarme a la piscina Es tirarse a la piscina Y no quedarse Claro Porque Con el ¿Tú hubieras ido así? Claro Es como ¿Te imaginas ahí Si me hubiera ido bien? O sea Imagínate que no lo hubiera hecho Y mira como estoy ahora Claro Estaría así como Entonces Esos fueron los primeros contactos Y yo en julio del año pasado En 2018 Ya tenía mis pasajes Mi visa Todo Y veo la noticia en agosto De que ella se retira En abril del 2019 Por una Que tiene un problema en la espalda Y así ¿Qué? Porque mi sueño era Debutar con ella Bueno Y así fue Debuté con ella Pero Esas fueron las primeras Como relaciones Pero no fue Algo más Ya Nunca En Japón No conocía Conocía y hablaba un poco Con Naomi Ya De la NOA Pero O sea Poco No algo así Como Ah somos amigos No Pero me ubicaba Entonces De tener contactos Nada Nada Y llegué aquí Sin conocer a nadie Y hablaba Yo creo que un 0,5 Y le llamó Ahora ya Da poco Pero Lo poco y nada Por serie Así Claro Porque estudié Pero en realidad Estudié dos años Pero en realidad No era suficiente O sea Yo me di cuenta Que no fue suficiente Es que claro Tratar de aprender Un idioma Super distinto Allá Que no hay Con quien practicarlo No hay Aparte que era Por ejemplo Clase Una vez a la semana No sirve Y eran Y por seis años O sea Imagínate dos años Nada Entonces al fin y al cabo Aquí con las chiquillas Aprendí Pero Entonces fue sola Yo no conocía a nadie Nadie me hizo movida Fue así Me tiré al vacío Y era así Como si resulta bien Si no resulta Me devuelvo Lo intentaste Sí Y así fue Oye Y Bueno De eso ya Van Cinco o seis meses Mira Yo llegué aquí a Japón El 7 de diciembre Del 2018 Y debuté Ahora el 14 de abril Ya somos todos Soy como Mala para la matemática Ya somos dos No pero son como Seis o siete meses Claro No Estoy bien igual Estoy recién Pero ya Has tenido luchas Al lado de Medico Sí Cuéntame un poquito De eso Sí De hecho tengo Ah no lo traje Pero tengo un cuadernito Que estoy anotando Todas las luchas Llevo 27 luchas 27 luchas Y Bueno Bueno La primera fue la más importante Aparte del debut Fue con Comando Bolshoi Fue como Igual como un peso Aparte yo debuté con ella El 14 de abril Y a la domingo siguiente Ella se retiró Entonces por ejemplo Mi compañera nueva Ahora que debutó en agosto Ella no alcanzó A luchar con ella Entonces Eso fue como Muy genial Y en realidad Luchar con muchas Que eran de la Porque antes esta agrupación Se llamaba JWP Ya Y Que era como Del año 92 Hacia adelante Y terminó Ahora el 2010 Y ahí se cambiaron Y nombre Puru J Y quedaron algunas Entonces yo igual Como veía video La ubicaba Entonces Fui luchando con ellas Que yo las veía Con video Hace 10 años Entonces Luchar con Subasa Con Cabrillo Neyama Luchar así Con La Leon Comando Bolshoi Era así Kazuki Era así como Oye yo lo veía en YouTube Entonces era así Como tan En serio Bueno y después Se dio la posibilidad De luchar con una Con Kaoru Ella tiene como 48 años Y Bueno Seca Seca Me molió Pero seca Esa fue la primera Invitación que tuve A Sendaiers Pero fue un evento Aquí en Tokio Ya Y yo así como Súper como honrada Porque la Minkusa Tungura Me invitó Y todo Y Estaba contenta Y después Al otro evento Después me invitaron Con una agrupación Que se llama Diana Y ahí luché Con Una luchadora Se llama Jawar Que tiene 59 años Y lucha de los 16 O sea Imagínate O sea La cantidad de experiencia Que tiene Y es de la vieja escuela O sea Literalmente En chileno Me sacó la chica Así Brígido Brígido Terminé con así Boca, sangre Nariz con sangre Todo O sea Están aporreados Bastante Sí De hecho Dalis La caribeña Del consejo Quedó así Impactada Porque me dijo Oye Pero como te pegan Y yo le dije Pero si así Es aquí Me dijo Bah Pero si tú Vaya Meijos Estás así Y yo le dije En serio Y me dijo Sí No Aquí te pegan Mucho Y tuve esa lucha Y después La siguiente Fue que me invitara A Minkusa Tungura A Sendai A su agrupación Pero en Sendai Y ahí yo hice Tag con Dalis La caribeña Versus Minkusa Tungura Y la caoro Y Mira Luchar con Dalis Cosa Tungura Es como que tú ¿Cómo decir? Sentir como Su energía De alguien Como que sabe Como no sé De un máster No sé cómo decirlo Pero como que lo sé Así en camarina Y todo Un amor Todo Pero arriba del ring Te lo juro Que es así Como Una máquina De Sí O sea Cuando luchamos Obviamente Hay en la lucha Hay formas De que uno se puede Sacar y todo Pero Ella no Me dejaba ¿Cachai? No se ponía Como pesada Y no me dejaba Hacer muchas cosas Por su experiencia ¿Cachai? Obvio Pero Genial Y no sé Tampoco se frenaban Conmigo Como porque Llevaba poco Como Ay no No le voy a hacer Esto a la cara Y no Me hacían cuestiones Cayendo de cabeza Todo así Nada Entonces igual Confían en mí Como que fuera japonesa Y eso como que Me alivia No bueno Porque Al final de cuentas Es un trabajo En equipo El subirse al ring El luchar Claro Tienen que haber Alguna relación Alguna química Claro Sí Y en ese sentido No Nada que decir Todo muy Muy buena onda Arriba del ring Obviamente Que no hay buena onda ¿Cachai? Pero abajo Ya después Todo bien Oye Y De la lucha libre nacional Actual Como está ahora ¿Sabes algo? Te ves de repente Por Facebook O las redes A veces A veces como uno Que otro video corto De Instagram Como que veo Pero como así nomás En realidad Nunca fue como mucho De ver luchas chilenas Porque yo estuve En una agrupación Mi agrupación Murió por Lo típico Que yo creo Que pasa en Chile Que el problema De ego Y todo ese drama Y que unos Tiran para allá Otros tiran para acá Y por eso Murió la agrupación Es lo típico Claro Bueno Ahora actualmente La verdad Que se ha estado Intentando cambiar Un poco El hacerlo A modo amateur Y ponerle un poco Más de profesionalismo Al asunto Claro Es que en realidad Tienes que pensar Que el profesionalismo Uno podría decir Lucha profesional De dos formas Forma número uno Decir como que Alguien es profesional Porque gana plata Y otra es porque Es profesional Porque aprendió En un lugar establecido Por ejemplo En México Cuando tú entrenas Te dan un carnet De luchador En Japón No te dan un carnet Pero tú Donde entrenas Es algo que está Reconocido por el gobierno Algo deportivo Así Certificado Entonces Yo debuté Por ejemplo En esta agrupación Y yo salgo ya Como luchadora profesional Porque es como Todo regido Por ley Por cierto Ahora que lo mencionas Leí hace poco Creo que fue En tu Facebook En tu fanpage Que Estás lista Con la visa Sí Pues ya tengo visa Por tres meses más Porque La visa es muy complicada Aquí Sobre todo Como para luchador Porque A mí me dan la visa De tres meses Y no hay problema Pero una visa larga Me piden experiencia De dos años Luchando en Japón Entonces Tengo que seguir Como por tres Por tres Ahora vamos a intentar Por seis meses Pero Por eso Aquí te piden Así como dos años De experiencia Y Yo tenía algunas fotos Y cosas de Chile Pero ellos me decían Pero es que en Chile No existe la lucha libre Profesional No está certificada Por el gobierno Entonces Por ese lado Era como No Tiene que ser aquí Tienes que cumplir Los dos años Sí o sí Acá Los dos años aquí Y ahí ya te dan Una visa así Como más Fija Oye Y el tema Con tu familia Me imagino Que extraña Igual de repente O Mira De extrañar La verdad No Pero No soy mala De verdad Pero es que En realidad Pucha Mira Mi sueño Era de venir aquí Hace 10 años Entonces Y en realidad Siempre con mi familia Fui como No fui muy apegada Fue como Y creo que eso Me jugó a favor Porque si yo fuera Así alguien Muy apegada A mi familia Así como Ay Mi mamá A mis hermanas Sería así Una tortura Sería con depresión Pero no Creo que eso me sirvió Y de hecho Siento De que Estando aquí Me he acercado más A ella A mi hermana A mi hermano A mi mamá Porque le hablo Por Whatsapp Y videollamada Entonces Siento que hablo más Aquí estando en Japón Que estando en Chile Entonces En ese sentido No ha habido problema Y de extrañar No aparte Que voy a Chile Y puro subo de peso Por eso no Ahora volví Hace poco Y pa Subí como 4 kilos Y así Oye y Le ha enseñado Algo de Algo típico chileno Digamos Chuchada A las compañeras Es que no he podido Es que en realidad Como no La comando bolcheo Y a veces me pregunta Pero ella Lo que sabe de español Es como Del mexicano ¿Cachai? Entonces por ejemplo Me dice Pinche O cosas así ¿Cachai? O échale Y yo así Pero si sos mexicano Pero No, no No he tenido la oportunidad Ahora que Sí, creo que ahora Le enseñé la palabra Que le dije Mañosa Le enseñé Mañosa Le enseñé Porque teníamos Un gatito en el dojo Y como que es súper Así quisquilloso Que eso le gusta Entonces dije Es mañosa Y ahora saben Pero en realidad Como que no interactuamos Muchos con el español Hay una Que siempre me está preguntando ¿Cómo se dice eso? Eso, eso Y la comando bolcheo Que también trata de estudiar Pero En general No No más Oye Aquí hay varias preguntas Pero hay una Que a mí me llama Bastante la atención Y es que Bueno Que ya lo hemos conversado Bastante El tema De las diferencias De la lucha En Chile En Japón O ¿Qué podría hacerse En Chile? O ¿Qué debe hacerse En Chile Para que Mejorara la lucha libre Y que Todo Todo mejore? Mira O Como opinión tuya Personal Mira Opinión mía Personal Mira Primero 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 Lo más importante Son las relaciones Entre las personas O sea Es súper importante De que Siempre haya respeto ¿Ya? Porque hay mucha Gente Yo 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 por ejemplo Sé que el guanchulo Estuvo harto tiempo Aquí en Japón ¿Cachai? Pero más allá de él Yo no conozco Alguien que haya estado Cinco o diez años Aprendiendo en México O sea En México Estados Unidos Ella haya vuelto a Chile A enseñar ¿Cachai? Siempre No son Tiempos muy largos Entonces Para mí Para mí Opiniones de mis De mis profesoras Opiniones de De que me dijo La Marcela Del consejo mundial O sea Ni ella Se atrevería A ser una maestra ¿Ya? Porque es como Que tú necesitáis Saber mucho Sobre diez años De experiencia Tú lo que podías Hacer es ayudar Y En ese sentido Yo creo que Lo primero Es que los maestros Siempre sean respetuosos Con sus alumnos Creo que eso Es lo principal De que Si no aprendes rápido De a poco No todo A veces le sale A la primera Lo primero Aprenderse a cuidar En el ring Yo a veces Como te digo Veo videos cortos Y hay gente Que va recién A aprender Y le empiezan A enseñar Movimiento Y cosas así Y loco A mí aquí Lo primero Que te empiezan A enseñar Son vueltas De carnero Ruedas Cosas básicas Lo básico Después Todo lo que sea Registro Para uno Cuidarse Cuidar a las compañeras Caídas Todo ¿Cachai? Da poco Da poco Pero Yo creo que Yo creo que En Chile Lo que juegan Contra Más que a veces La técnica Es el ego Creo que eso Es lo que a veces Está como Perjudicando De que Ay, es que yo Con este no me hablo O con este me hablo Y después hablo Por atrás De este Y creo que eso Eso es lo que está De repente Haciendo mal En la lucha libre De chilenas Yo lo he visto Me han comentado Y creo que Aquí no Aquí Por ejemplo Mira El mismo ejemplo Te voy a dar El otro día Fuimos a Osaka Yo y mi otra compañera Mis otras compañeras No pudieron ir por el tifón Pero todas las otras Grupaciones de mujeres Fueron a ayudarnos Y fueron a hacer lucha Tuvimos que invitarla a ellas Y ellas fueron Nos ayudaron con el ritmo Nos ayudaron con todo Entonces Hay apoyo ¿Cachai? Entre las agrupaciones De mujeres Aunque obviamente Es competencia Pero igual le hay apoyo Pero a veces siento Que en Chile no hay eso Es como al contrario Rivalidad Es como Ay, va y para allá Pero si está ese Yo no lucho Si está ese Y ese es el problema Yo creo que lo que Yo creo que lo que Haría mejor A la lucha libre chilena Es que haya más apoyo Entre ellos mismos No tanto pelambre No tanto Ay, que estén malos Mejorar, mejorar Y a veces Para mejorar Hasta ver lucha Si uno Viendo lucha Uno puede también aprender Si uno aprende mirando Entonces Y vean Lucha japonesa Lo conocen bien Como la lucha De la W Es todo ¿No? Hay lucha mexicana Hay lucha japonesa Vean Vean eso Y van a ver así Como cosas muy distintas Oye ¿Y Se puede vivir acá en Japón De ser luchadora? Mira En este momento En mi situación No Porque O sea Yo igual tengo suerte Porque Yo vivo en el doyo Pero no pago Agua, lucas Arriendo, nada ¿Ya? Y por ejemplo A mi por lucha Me pagan 60 lucas 60 lucas por lucha Entonces Claro A veces La semana lucho 4 veces Pero a veces Lucho una vez Pero Por ejemplo En ese caso No podría arrendar nada No me alcanzaría Claro Porque tengo 4 luchas Al mes No sería suficiente Para un arriendo De aquí Van como de 500 lucas Para arriba No Y eso Si es que estás luchando Siempre Porque Y si te lesiona Uuuh No Ahí Chao Es de vuelta Claro Pero por ejemplo Eso es cuando Estás recién Pero Por ejemplo A locas Que les va A chicas Que les va bien Se hacen mucha plata O sea Mira Tú tenés que pensar Que la foto Vale 1000 yenes Que son como 6000 pesos Chilenos Ya Yo conozco una luchadora Que se llama Sari Que es muy popular Aquí en Japón Y yo un día Saqué la cuenta Que entre todas las fotos Que ella vendió Se ganó Un millón de pesos En un día En fotos Y la niña O sea Imagínate Tiene evento Tres, cuatro veces A la semana Y siempre se llena La cola Para comprarle fotos Entonces Hay Hay algunas chicas Que o sea Podríamos decir Que son casi millonarias De la lucha Entonces Todo depende De la popularidad Lo que uno va mejorando Todo eso Va Yo estoy recién Entonces no puedo Como pedir mucho tampoco Pero Como dicen Estamos trabajando para ella No y aparte Lo que me mencionaba Hace un rato Cuando estábamos viendo El show De que el tema De que de repente Están los japoneses Se acercan Y como que Dudan Claro Es que aquí Mira Aquí En Japón Pasa mucho De que Ay Si molesta Al otro Y si el otro Se siente mal Entonces Cuando estábamos Un día Con una niña De Inglaterra La Dalis La caribeña Y yo Y nos cuesta Vender fotos ¿Cachai? Entonces Y le dije Ay oye A ti también Te cuesta así A ti también Y ahí Y después Un amigo También me dijo Oye Pero es que puede ser Porque los japoneses Ustedes se ponen en fila Y el japonés Y siempre Nosotras Siempre vienen los mismos Entonces sabemos Quienes son Entonces El japonés De decir Pucha Le compro la cari Y no le compro La chabra japonesa Se puede sentir mal Y todo Y al final Uno pierde Y no compra Entonces Pero De ahí Da poco ¿Cachai? De ahí Da poco Pero O sea Ya después Si por ejemplo Uno mejora más Como luchador Y todo O sea Ya ahí después Se da Sobre todo Si te ven Que podía hablar Más japonés Oye Y cuéntame El fan japonés Según tu visión ¿Cómo Se comporta? ¿Es respetuoso? El fan japonés Es muy respetuoso Aparte El fan japonés Es un otaku El otaku Es alguien Muy informado Sobre su gusto Por ejemplo Siempre dicen en Chile El otaku El anime Pero no es eso Puede ser un otaku De auto Un otaku De fútbol Es como alguien Muy fanático De algo Un fanático Informado Y eso Para mí Me dio mucho miedo Cuando debuté Porque El El fan japonés Sabe Sabe de lucha Entonces fue como Oye Pero no tenía que caer así Pero no tenía que registrar así Esa llave no es así Se equivocó La mano va para el otro lado Entonces uno así como Porque ellos saben De hecho pasa mucho En las luchas Que al principio No es como en Chile O en México Están todas así Gritando Allí hay como un silencio así Y tú así como ¿Anda hay alguien aquí? Yo estaba viendo en el Coracuén Un silencio así Pero Claro Y uno dice ¿Por qué no gritan? Sí como Oye aquí está fome No es porque está toda la gente así Mirando Mirando Obviamente Viene un momento de clima Y todo así Y después de todo en silencio Pero es porque están concentrados Mirando lo que está pasando ¿Cachai? Lo mismo lo Tú Lo mismo lo pudiste ver En los conciertos De música Que están los japos sentados así Porque están Escuchando No como uno que va a un concierto Y canta Y no escucha el cantante Y está saltando Y está grabando Pendiente Claro Y al fin y al cabo No lo disfruta Pero en realidad aquí El fanjapo disfruta Disfruta Conoce Y es súper respetuoso Por lo menos Me he tocado Un fan súper respetuoso No es que es Aparte Hay algo súper importante Porque El fan se es mucho así como ¿Qué querís? ¿Qué querís? ¿Qué te gustaría tener? A mí me han dicho así como ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué quieres? Y yo así Nada Pero un regalo Yo así No sé Con Flora me confongo Porque claro Porque hay otras chicas Que Ah no Yo quiero ropa Yo quiero esto Piden cosas caras Y los fans se los dan ¿Cachai? Y aquí ¿Cuál es el tema? Es como lo mismo de la idol ¿Cuál es el tema? De que el fanjapo Da Pero él sabe Que no tiene que recibir Nada de vuelta ¿Cachai? Entonces Puede ser que en Chile Una Alguien le dice Un hombre Ah ya Y yo te doy por ejemplo No sé Un auto Por ejemplo Pero la mujer está clara Que algo va a tener que hacer Dar a cambio Pero en Japón no Y en Japón El japonés te puede dar algo Muy caro De 500 lucas Un millón de pesos Y tú así Gracias Y con eso Es suficiente Y eso A lo más Un estrechón de manos Sí Como Vale Gracias Y fin Pero De que él Te haya hecho feliz Para ellos Eso lo satisface Y es como Ah Pero eso es lo que a mí Me sorprendió aquí De los fans Así como Ah toma He visto fans Que aquí Se ocupan mucho Los pendones grandes De las luchadoras Y son caros Por ejemplo Así de repente Aparece nada Toma Y no sé El pendón es de como 500 mil pesos Cosas así ¿Cachai? Que igual le ayudan Por ejemplo Para ellas O a veces Como Oye mira Esta polera Que tenía Y te compré Todas estas Para que las vendáis Y así Entonces Eso yo así Como O sea Si he puesto Muchos fans Sería genial Pero no Pero no Dije Hoy A ver Cómo decirlo En la lucha Con Comando La primera Que tuviste ¿Cuál fue la reacción De los fans De Comando Que lucharas Con una desconocida? Mira Para ellos Fue Que en realidad Muchos japoneses Me han dicho Que encuentran Como muy Cuático Lo que yo estoy haciendo O sea Muchos fans Me han dicho Oye Tú deberías hacer Un manga De lo que hay Hecho Y el tipo ¿Por qué? Y me decían Sí ¿Por qué? Algo como Tan soñado Y yo le decía Sí Pero Ellos Obviamente Yo encuentro Que no fue buena Porque yo Soy muy autocrítica Conmigo Pero Si los fans Decían Como Se nota que La cara Y le gusta La Comando El show Y en un futuro Va a hacer muchos Movimientos Como ella Entonces Eso fue Y Lo otro Que los fans Muchos comentaban No parecía Primeriza No parecía Primeriza Y eso Yo como que Como que me Fue un poco Mocicaba En serio Gracias Aunque yo sé Que tengo que mojar A mucho Pero Eso sí Como que me alegro Oye Una pregunta Así Fundamental ¿Por qué Akari? Ah Akari Porque Cuando yo estaba En ran Yo salía Acompañando A Superhanzo Que era el luchador De San Antonio Y él era como Estilo ninja Entonces yo iba a ser Como su compañera Y había muchos nombres japoneses Y yo hacía Y vi Akari Y Akari significaba Como Mujer Que ilumina el corazón De los demás Y yo dije Ay qué lindo Y de ahí quedó el nombre Y de aquí cuando volví Me dijeron Yo traje una máscara Para usar máscara Yo voy a hacer una máscara ninja Y me dijeron Tú no vas a usar máscara Y yo ¿Por qué? Me dijeron No Porque tienes que aprovechar Tu cara Y todo eso Y yo así como Ya qué cara Me dijeron No Porque aquí como Que las que usan máscara Son porque Tienen que usar máscara Así como que me dijeron Como las que no son muy Aquí en Japón Y yo así como Y Y al principio Como que ya Venita 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 Y al final Antes que debutaran Me dijeron Pero tú ¿Cómo te quieres llamar? Y él dije Pero si a mí siempre ha gustado Akari Yo le dije Sobre todo Que después Yo voy a cambiar el traje Y mi estilo va a ser ninja Y dijeron Sí Y aparte Que al japonés Le cueste venita Sí Akari Ya Akari Sí Dejemos Akari Y ahí quedó Akari Así como ya Bueno Pero Viene el nombre De hace 10 años Yo cuando estaba recién Sí Acompañando a Super Hanzo Exactamente Oye Y Por esas cosas de la vida ¿Te llama la atención El concepto Gato Move? Gato Move Mira Que yo sepa Es una agrupación De la Emi Sakura La Emi Sakura Era de la agrupación Ice Ribbon Pero ahí hubieran Como unos conflictos Y todo Y ella armó Su agrupación Que se supone Que es esa Espero no me esté equivocando Porque me hizo la pregunta Pero Que yo sepa ella Que era la Emi Sakura Y otras niñas más Y la más importante Que estaba en esa agrupación Es la Rijo Que ahora está En la agrupación Del Kenny Omega Que no me sé El nombre De la agrupación Pero ahora ganó el título Pero En realidad Su agrupación Se está haciendo bien importante Por la Rijo Pero ahora se fue A Estados Unidos Pero Esa Eso en sí Como Lo que yo veo Como de lucha Mira Yo a la Emi Sakura La encuentro muy muy buena Y a las chicas También Pero su concepto Es más como A veces como De juego Como de risa Como algo más divertido Como bufón Cuando luchan Entonces Es como Un estilo un poco distinto Pero bien En ese sentido ¿Sabes que acá Hay Para gustos sabores? Sí Hay Hay Todo tipo de agrupación De lucha De lo que queráis De lo que queráis Dermas Chicajaras Sí Porque todo Entonces Tienes que pensar Que por ejemplo Ahora una niña Que vino Es de una agrupación Que se llama Actores Z Y su onda Es como ser Como idols Y las locas Antes del evento Cantan Bailan Y como que Esa es su onda Ya después Lucha Pero termina el evento Bailan Cantan Como eso Entonces algo Como muy distinto Pero Es como todo Muy variado Hay otros Que hacen como Peleas Como realísticas En un ring Como así Disfrazados Como de ninja Hay otros Que juegan Con lo de Disfraz Con disfraces Inflables Otros Como más Como Les sean Como gay Entonces Como De todo De lo que queráis Un largo Y amplio Abanico De Estilos ¿Y la intensidad De las luchas En Japón En general Comparadas Con Todo Chile De las luchas Igual es como Bueno La lucha Japo La lucha Mexicana La lucha Estadounidense Son tres Luchas Totalmente Distintas ¿Ya? ¿Por qué a mí me gustó La japonesa? Porque la japonesa Mezcla la lucha También mexicana Pero con arte Marcial Y eso fue Lo que a mí Me llamó La atención O sea La primera Lucha Que yo vi De Pururesu Fue de Kenta Versus Naomichi Y yo quedé Así como Me está Iglesiando Fue como Yo Cuando la vi Le dije Pero oye Esto parece Todo vale Por como Se pegaban Porque yo Antes había visto Lucha mexicana Y la doble Entonces yo vi Y la velocidad A las cuerdas Con que corrían Las patas Que se pegaban Las patas En la cabeza Y yo así Como oye Pero en la lucha Me decían Sí Este es el estilo Pururesu Entonces Es un estilo Muy distinto Muy distinto Y el El entrenamiento Acá en el dojo Muy pesado Es todos los días Sí Mira aquí El entrenamiento Generalmente Nosotros tenemos Vento los días Domingo Pero El entrenamiento Son Los lunes Descansamos Y entrenamiento De martes A sábado Generalmente Son dos horas Tres horas En el ring El entrenamiento De lucha Registro Y después Opcional La que quiere Porque a otras Les gusta Hacer pesas Yo hago pesas Así que ahí Yo Sancomodora Haciendo pesas Abdominales Así que Igual Obvio Porque yo vivo aquí Entonces Por ejemplo Cuando yo estaba En Chile Era entrenar El fin de semana Cuando podía Porque uno trabaja Y todo Pero aquí Yo estoy todo el día Aquí Es mi trabajo Entonces Me entreno Casi todo el tiempo La parte que vive Sí Me levanto Me acuesto Me veo el ring Dormo en el ring El gato Dorme en el ring Todo en el ring ¿Cómo se llama el gatito? El gatito se llama Minco Ah pero si lo he visto Sí porque tiene 8 años Lo recogieron de la calle Y ahora es muy obesa Un gatito Oye ya para ir cerrando Si de ti dependiera ¿Volvería a Chile? No Oh ya ni lo pensé No No volvería Iría de visita Y de visita Ni siquiera iría a luchar No sé No yo ya de visita Plan vacaciones Plan vacaciones No No Ay que lindo el perro Es un chivaino chicos Son muy lindos ¿Por qué? De acá todos los perros son Enanos Sí De esa donde las casas son chicos Son tan limpios Ya Perdón No No volvería a Chile Porque Allá que tengo Nada No sé Nada A que me refiero A de lucha Lucha aquí lucho todos los domingos Si me invitan a otro lado Voy a otro lado Tres veces a la semana Pero De ahí Nada Ir a Chile Volvería a mi trabajo Porque yo trabajaba Como asistente veterinaria Y Chile como está Todos me dicen Oye pero Japón es súper caro Y yo les digo Hay cosas que Es más barato Que en Chile Yo vivo en San Antonio Yo me gastaba 55 lucas Lo como sea Al mes Más que la comida O sea yo iba a comprar Un día Y me gastaba 15 lucas En ir a comprar comida Así como para unos 3 días Y aquí Hay cosas que valen Mucho menos Entonces Es como Claro El estadounidense El gringo Te encuentra caro Japón Claro Porque en Estados Unidos Las cosas valen Lo que corresponde No como en Chile Las cosas valen así Muy caras Entonces en ese sentido Yo como que me he ido acostumbrando Y no Siento que Sería Sería como Volver atrás Y desaprovechar Una gran oportunidad Porque O sea Llevo tan poco Y han pasado Tantas cosas buenas O sea Que me queda De aquí a un año Dos Tres Seis años más ¿Cachai? Entonces No tengo que seguir No Igual tengo pensado Muchos proyectos Muchos desafíos Y ahí tengo que ver De a poco Paso a paso Exactamente Pero por el buen camino Pero por el buen camino Y haciendo las cosas bien Básicamente Si Pues yo sola Sin pedirle ayuda a nadie A veces me han dicho Oye Pero yo puedo hablar con este Para que tengáis contacto con tal Y yo No Gracias Yo sola Ahora Cuando sea el momento Cuando sea el momento Todo se da Si uno va lento Positivo Y va luchando Se da ¿Cuál es mi sueño Siguiente? Luchar con Naoichi Marufu Sé que no voy a ganar Pero eso no importa Porque me quiero Me gustaría que vieran Que no le va a ser fácil Ganar Por eso me quiero Preparar 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 Palabras Palabras Para cerrar Saludos Comentarios Descargos Descargos No Palabras Gracias a todos Por la buena onda Por el apoyo En Instagram Me ha sorprendido Que me ha hablado Gente de Santiago Bueno De otros países también Pero gente de Santiago Así Gente de oficina Diciéndome Oye Es que a mí no me gustaba La lucha Pero vi lo que tú hacía Y conocí Y me empezó a gustar Lo que hacía Es bacán Y mi compañera de trabajo También es fanática Y mujeres Y hombres Yo así como Bueno En serio O gente que me dice No soy fanático De la lucha Pero encuentro Admiro De que te hay lanzado Como que me motiva A yo A hacer mis sueños Entonces eso De verdad Lo agradezco De verdad Muchas gracias Y que me sigan En Instagram Como Akaripuruyey Facebook Akaripuruyey Twitter Akaripuruyey En el Instagram Mándeme mensaje Y yo respondo A veces me demoro Un poco Por el cambio de hora Y que a veces Estoy muy ocupada Pero respondo Así que Eso es bueno Y Nada es tan imposible Para no cumplir Así que Luchen por sus sueños Cabo Saludos Hasta luego Hasta luego Teito